Ok, hello, first grade, how are you? I hope you are happy, I'm fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. Today is Tuesday, the 12th of May and it's cloudy and hot. Yes, cambiarle el weather forecast acá. Si, por la duda cambia a sunny o rainy, porque acordate que la teacher graba antes los videos y a veces puede variar. Esto está, siempre te digo lo mismo, así que tenedlo en cuenta, please. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Acordate que hoy vamos a analizar los errores de lo que me mandaste la otra vez, ¿sí? Te voy a dar los tips que fallaron por ahí en algunos de los escritos. Una cosita, pay attention. El cuadro, en lo que te dije que tenías que mandar la clase pasada, te voy a mostrar cómo era lo que quería la teacher, ¿sí? Era la actividad que hicimos en la clase del 30, lo hicimos en clase. Pero ese trabajito había quedado pendiente. ¿Te acordás que yo te dije, hoy no me llevo, pero me voy a llevar adelante, porque yo era mi plan de clase, tenía que día me iba a llevar y eso fue la clase pasada. Vas a abrir tu trabajo en casa, vas a mirar tus errores y vas a ver todo lo que te corregimos, porque siempre te ponemos todas las cositas que van, las cositas que no van. Y hoy vamos a hacer una quick review, una revisión rápida de lo que va a ser tu próximo video. Acordate que viene ahora la parte que yo evalúo tu oral, ¿está? ¿Yes? ¿Ok? Que va a ser de 2 a 3 minutitos siempre, entre 2 y 3 minutes, 2 y 3 minutes, ¿ok? Entonces vamos a revisar eso, vamos a repasar todo. Voy a pasar a mostrar, por favor, cómo era la actividad que tenías que mandarme. Porque hay algunos que hicieron en hojas separadas. Y no era en hojas separadas, sino era así, en un cuadrito comparativo. ¿Te acordás que yo te mostré esta hoja la clase pasada? Que te quede como cuadro para que vos veas que estaba. Me, my friend y a friend. Una friend nena y otra friend varón. Acordate que yo esto lo hice en la pizarra, la vuelta que hicimos en clase, ¿está? Entonces, quería que esto está, este es el trabajo de Byron. ¿Sí? ¿Ok? No por hojas separadas, ¿sí? Entonces teníamos, por ejemplo, él presentó Byron, María, su amiga, y Facundo. Dice, I'm Byron, I'm 9 years old, I'm from Formosa, I have got... Ojo que no sé si esta es una pequeña apóstrofe ahí, no sé si era una manchita o una apóstrofe, pero atención que no va la apóstrofe ahí, ¿eh? En el caso de que haya sido una apóstrofe. I haven't got long hair. I have got a grandmother. Y muy bien, esto usó él acá, but, porque yo quería que usen el but, ¿sí? No, but, but. No tengo una abuela, pero tengo un abuelo, ¿está? I have got a grandmother, but I haven't got that. Después pasamos a la niña, a la amiga de Byron, a la friend. Her name is María. She's 10 years old. She's from Herradura. She has got black eye. She hasn't got long hair. She has got your brother, but she hasn't got a sister. Muy bien, Byron, entendiste perfectamente la consigna, ¿eh? His name is Facundo. He's from Herradura. He's from, um... Ay, lo veo bien. Tensera, years old. He has got brown eyes. Brown eyes. He hasn't got green eyes. He hasn't got two sisters. Acordate que te falta la S del plural, Byron. ¿Sí? He has got three brothers, ¿ok? Y así cada uno va a mirar. Pero lo que te quiero mostrar es que yo quería que te quede uno al lado del otro para que vos veas comparativo, que acá se pone I, que acá se pone her name, acá se pone his name, acá se pone she's 10, acá se pone he's 10. ¿Sí? ¿Ok? ¿Is it clear? Entonces quería que te quede como comparativo uno al lado del otro. ¿Están? Bueno, cada uno va a mirar su cuadrito en su casa, ¿sí? Porque tienen sus correcciones. ¿Sí? Ojo mía, I have got brown eyes, I haven't got short hair, I have got a man, but I haven't got tal. Y así lo mismo. Acordate que acá te comiste todos los sujetos mía. Tienen, pero ¿quién? Ella tiene. She has got. ¿Está? She has got. Ojo con los ejemplos que dio la Tiche. Cada uno se lee rapidito en casa, ¿sí? Su corrección. ¿Sí? Bianca era uno al lado del otro, así como hizo Byron. ¿Está? ¿Sí? ¿Está? She has got long hair. Ahí tenés la corrección. ¿Sí? El blue eyes no va a Bianca porque acuérdate que son dos ojos, entonces no va a la A. Entonces así cada uno va a ir mirando, ¿sí? Su tra-ba-jito. Está en casa. ¿Sí? Porque ya se entienden las correcciones que hacemos. ¿Sí? Her name is... Nájenka, ¿eh? His name para varones. ¿Ves? Acuérdate que es he. Está súper clara la corrección. His name para varón y her name para mujer. ¿Sí? Para... Her name. Sí, te puse yo. Y después otra cosita de he is from is. Ojo, este i no va. Is no va. He is from tal lugar. ¿No? She is from is. Porque acá ya está is. Nájenka, ¿está? Ese es un error muy común de cuando damos he is from, she is from, ¿ok? Victoria, dedicarle más tiempo porque esto está como muy a las apuradas, ¿eh? Por ende, tiene muchos errores. He, he has got, ¿sí? Errores que la teacher ya explicó. Pinto el dibujito también. ¿Bien? Legs. But. ¿Viste? I have got a mom, but I haven't got a grandma. ¿Bien? Ok. Good. Grandma. ¿Bien? Grandma. Ojo, acá también, marcatelo este que está. ¿Bien? Falta una rayita ahí. Grandmother. ¿Bien? Escribilo bien ahí. ¿Bien? ¿Está? Y así cada uno de los trabajitos que fueron entregando. Lo muestro todo porque cada uno tiene su corrección y así de manera como corregimos eso, corregimos lo otro. ¿Qué vas a hacer para el video? Atendé bien la explicación porque si no te vas a perder. Y yo te ejemplifiqué súper bueno lo que vas a hacer para la clase que viene. Acordate que esta clase reviso todo para que vos en tu oral dices, bueno. Ahí tenemos acá. Unis 3 y 4. Quick review. My name is Juan Nicole. I'm 24 years old. Where are you from? I'm from Formosa. Where is he or she from? She's from Argentina. He's from Argentina. I love Harry Potter. Is it cool? Yes. I have got long legs. I haven't got brown eyes. My mother has got short legs. My brother hasn't got three eyes. Who's this? It's Grandad. What's his name? His name is Eduardo. Who's this? It's my sister. What's her name? Bla, bla, bla. ¿Qué vas a hacer? Ahora te muestro. Dice, draw your family tree. Vas a dibujar tu family tree. Ya te voy a dar yo cómo vas a hacer. Draw a flag to each member. Write the name of each member. And describe them. ¿Ok? La fecha es el 14. Se entrega. ¿Sí? El 12 de 5. Se da la tarea para entregar el 14. ¿Sí? She's my mom. She's from Argentina. Her name is Laura. She has got green eyes and long hair. Subirá al classroom. Bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Ahora te voy a ponerle tu nombre al archivo. ¿Sí? ¿Ok? Va a ser a las 18. Que entran ustedes a las 6 de la tarde. Siempre te pongo la fecha de entrega en ese horario. ¿Sí? ¿Ok? ¿Is it clear? Good. Bueno, esto es todo como una quick review de lo que vamos a tratar hoy. ¿Está? ¿Qué vas a hacer hoy en clase? Atendé. Yo te voy a mandar esto a Google Classroom. Y vos lo vas a poder ver. Mirá. ¿Ves? Pay attention. Con esto te vas a guiar. Vos vas a hacer to family tree. Acá lo vas a hacer. Vos lo podés ampliar, agrandar si querés. En cada lugar. Esto voy a hacer yo. Vos te vas a dibujar ahí. Esta soy yo. ¿Sí? ¿Ok? A chiche Ruth. Y acá voy a poner my name is Ruth. I'm from... Ay no, I'm from no. Ahí tenemos I'm tantos años. ¿Sí? I'm 40 years old. I'm from Argentina. Acordate siempre, la primera parte, mirá tus errores de las correcciones que te hice. Todos. Bianca, Juan Diego, todos por favor, miren todos, porque yo no mostré los de todos acá, ¿eh? Así que cada uno tiene su corrección. Mostré algunos nomás. I'm from Argentina. I have got a sister, but I haven't got a randar. Y voy a ir presentando mi familia. Vos te vas a imprimir esto y vas a, si no tenés impresora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a qué? Dibujar, ¿están? Lo vas a dibujar. Yo puse el primero. She's my sister. Porque yo tengo una... Sister. She's my sister. Se ve bien desde ahí, ¿lo ven en casa? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? She's my sister. Y yo voy a presentarla. Her name is Lucía. She's from Spain. Vos le vas a poner la banderita del lugar que es. She's from Paraguay. She's from Corrientes. She's from Chile. De donde sea tu hermana. She's from Argentina. She has got short hair, but she hasn't got glasses. Y le vas a describir con una cosa que tiene y otra cosa que no tiene. Acordate que vos te vas a presentar. Vas a tener tu papel en la mano y vas a decir, I'm Ruth. I'm from Argentina. I'm 40 years old. I have got... Y ahí presentas. A sister. I have got two brothers. Yo acá voy a dibujar a mi otro brother. ¿Sí? ¿Ok? Voy a poner... He's my brother. He's... He's... Vos tenés que completar. From Argentina. Y le voy a poner la banderita. He... He's... ¿Cuántos años tiene mi hermano? Forty four years old. ¿Sí? ¿Ok? He has got... He has got... Short hair. Estoy haciendo para que vos veas cómo vas a hacer. Short hair. But... Bien la letra chiquitita. He hasn't got... Got... Hasn't got... Green eyes. No tiene los ojos verdes. Yes. Green eyes. ¿Ok? Entonces eso es lo que vas a decir de tu hermano. ¿Para qué te vas a sentir este cuadro? Para que vos organizes las ideas que vas a decir en el video. Porque en este video vos vas a tener este y vas a decir. I have got a sister. Her name is... Y vas a señalar. Her name is Lucía. She's from... No vas a leer. Ojo, ¿eh? Porque yo quiero que vos lo digas mirando tu cuadrito. She has got... She's from Spain. She has got short hair. She hasn't got glasses. His name is... I have got a brother. I have got a brother. His name is Adrián. Yes. No le puse su nombre acá, ¿eh? His name is Adrián. His name is Adri. He is my brother. He is from Argentina. He has got short hair. He hasn't got green eyes. He is my cousin. I have got a cousin. His name is Marcos. He is from Paraguay. He has got blonde hair. But his cousin has got blue eyes. ¿Está? Entonces, vas a ir presentando a los miembros de tu familia. No a todos, pero, bueno, algunos, ¿está? Los vas a dibujar acá. ¿Sí? Los vas a dibujar. Yes. Draw. Y vas a poner la descripción de cada uno. Como en el ejemplo que... Acuérdate que estos no son tus parientes. ¿Sí? Esos son unos ejemplos para que vos te des cuenta qué tenés que poner. ¿Está? Bueno. Voy a seguir hablando de otros familiares míos. Acá voy a poner... I have got... Yes. I have got... A sister. Yes. Her name is Liz. She is from Formosa, Argentina. She is 35 years old. Yes. She has got long hair. But she hasn't got brown eyes. Yes. Acá dibujé a Liz. Otra vez. His name... Dibujo ahora. I have got another brother. His name is Christian. He is 42 years old. He is 42 years old. He is from Formosa, Argentina. ¿Qué más me olvidé? Es nada. Ok. He has got la cosa que tiene y la cosa que no tiene. Y con el bat en el medio. Porque yo quiero que digas. Él tiene pelo. He has got brown eyes. And he has got short hair. ¿Está? Yes. Is it clear? Después te vas a ir a otro personaje más. A los que vos quieras anotar. Los que te entren ahí. I have got... Si tenés una abuela, por ejemplo. I have got a grandmother. Her name is Anna. She is 90 years old. She has got short hair. But she hasn't got black eyes. I have got a grandfather. Dibujas at your grandfather. He is Tomás. Oh, he is José. He has got white hair. Ah, no. Me olvidé todo lo otro primero. His name is José. He is 80 years old. Yes. He is from Paraguay. He has got white hair. But he hasn't got a big nose. Y practicá cuándo va la, cuándo no va la. Acordate que tú a video va a ser de tres minutos. O sea que cuando vos tengas todo esto listo, lo vas a leer, lo vas a estudiar para saber de lo que vas a hablar vos después. Cuando vos estés, la tengas a todo dibujado, como yo te hice acá, vos vas a decir, Hello, my name is Ruth. I have got, I am from Formosa. Yes. I am 40 years old. Yes. I have got long hair. I haven't got blue eyes. I have got green eyes. But I have got green eyes. I have two sisters. I have one brother. I haven't got a grandfather. But I have got a grandmother. Yes. Vas a presentarlos todos. Una vez que los presentas, vas a empezar a decir, Her name, this is my sister. Her name is Liz. She is 35 years old. She is from Formosa. She has got long hair. But she hasn't got green eyes. She has got blue eyes. His name is Christian. Her name is. Y vas a presentar uno por uno. ¿Está? Ahora, ¿cómo está hecho esto? Lo voy a usar para hacer una quick review de lo que fue la unidad anterior. Esto es la tarea. No es escrito. Atención. No es escrito lo que me tenés que mandar. Esto es el diseño para que vos hagas, ¿qué cosa? O sea, la explicación de lo que vos tenés que hacer oral. Porque de esto me vas a hablar oral. Atención. Pay attention. Cuá, 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 cuá. No me mandes esto escrito. Porque no es escrito lo que yo estoy evaluando. Ahora, yo ya evalué lo escrito con la actividad que hicimos la otra vez que es similar a esta. Esto es para que vos te guíes de lo que tenés que hablar en el oral. En los minutos, en los tres minutos de video oral. ¿Está? Así como explicó la teacher en clase. No te pongas a hacer una tarea sin mirar el video. Porque si no, no vas a entender nada. Vas a estar perdido o perdida. ¿Está? ¿Sí? Ok. Replicó de paso ya que tengo esto. Voy a preguntar. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Ruth. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Ruth. ¿Cómo es su nombre? Está 40 años. ¿De dónde está ella? She's from Argentina. Has she got long hair? Yes, she has. Oh, no, she hasn't. Has she got a big mouth? Yes, she has. No, she hasn't. Have you got long hair? Have you got long hair? Yes, I have. No, I haven't. What's your name? I'm Ruth. What's your name? Contesta en casa. I'm fulano. Have you got a sister? Yes, I have. No, I haven't. Pregúntame otra. Have you got a brother? Yes, I have. Otra. Have you got a sister? Yes, I have. Otra. Have you got a grandfather? No, I haven't. Okay, is it clear? Yes, okay. Vamos a un paracito. What's his name? What's his name? His name is Marcos. Where is he from? Where are you from? I'm from Formosa. Where are you from? I'm from Formosa. Where are you from? Ah, okay. What's his name? His name is Marcos. How old is he? He is ten years old. Has he got blonde hair? Yes, he has. Oh, no, he hasn't. Has he got a sister? Yes, he has. No, he hasn't. Okay, con esto, ya que estaba el cuadrito, te dice qué cosa, revisar las questions de What's your name? How old are you? Where are you from? Yes, have you got? Y revisamos para What's her name? Para ella. What's his name? Para él. Where is he from? Para él. Where is she from? Para ella. Has she got? Y has he got? Yes, he has. No, he hasn't. Acordate, que este es el cuadro para el video que vos tenéis. Tienes que hacer para la clase que viene de tres minutos. Atención. Primero, ¿qué haces? Completás el cuadro con tus familiares. Acordate que estos dos no son de tu familia. Es un ejemplo para que vos sepas que tenés que dibujar tus familiares. A los cuales, acá te dibujas vos, a los cuales vas a describir en el video que vas a decir Hello, this is my family, con tu papel, con este papel, y vas a decir I have got a sister, I have got two brothers, I haven't got a grandmother, but I have got a grandfather. Y vas a presentar My name is Fulana, I'm tantos años. Y vas a presentar cada uno de tus familiares oral en el video que te vas a mandar de three minutes, de two o three minutes, de dos a tres minutos, ¿está? Bye bye, first grade, see you next class. Bye bye.